La sección tercera del Consejo de Estado profirió una millonaria condena contra la nación por la toma guerrillera que perpetró las FARC en Mitú. Este pronunciamiento se hizo al ordenar la indemnización de la empresa Hades luego de encontrarse que dos de sus aeronaves fueron destruidas durante el ataque guerrillero. El alto tribunal indicó que la fuerza pública tiene el deber de brindar protección a todos los residentes en el país. No obstante, la Corporación Judicial aclaró que no toda la responsabilidad se atribuía al Estado, teniendo en cuenta que la empresa incumplió con varias normativas, entre ellas que las aeronaves se encontraban estacionadas en el aeropuerto de Mitú, desconociendo el reglamento de la aeronáutica civil.